¿Dónde está Zumbulag? Fue a visitar al príncipe Mehmed, sultana. Que vaya a verme cuando termine. Quiero saber qué han hecho finalmente con Firuse. Bienvenida, sultana. Sultana, le juro que no sé nada de esto. Solo sé que Rustemag logró hacer que ella se cayese del caballo. Pero ese demonio estaba de vuelta en una semana. ¿Por qué no la mataron? Explícame por qué. Yo también se lo pregunté. Pero Rustemag me dijo que se lo explicaría. Le dije, cuando la sultana la ve aquí, se va a enfadar. Algo salió mal. Sultana. Rustemag no ha estado bien últimamente. Hay algo extraño en él. Le dije que buscásemos otro modo de matarla, pero no me hizo caso. Está haciendo tiempo. Es eso lo que hace. Zumbul, basta de tonterías. Envíame a Rustemag, que me encuentre en el jardín mañana. Como usted lo desee, sultana. Sultana, iré a ver al príncipe. Muy bien. Ve y cuídalo bien. Mi hijo, el príncipe Mehmed, casi fue asesinado. ¿Casi matan al príncipe? Oí que resultó herido cazando. Eso les dijimos a todos. Un mercader de allí intentó matar a Mustafa. Porque secuestró a su prometida y la llevó a Laren. Pero le dio a Mehmed. Ah, por alá. Yo no lo creo. Creo que Maidebran estuvo detrás de todo esto. Atraparon al que disparó, pero tuvieron que matarlo. Y el mercader está desaparecido. He pasado dos días en los que solo Alá sabe cuánto sufrí. He atravesado lo imposible. Sultana, alabado sea a Alá por su recuperación. Que Alá la proteja a usted y a los príncipes. Sultana. Sultana. Me decepcionaste por completo, Rustemag. ¿No te dije que no quería ver a Firuse cuando regresase? Tuviste la oportunidad, pero la salvaste y la trajiste de regreso. ¿Por qué? No quería que la acusasen a usted, Sultana. Quedó claro cuando te dije que no me importaba. ¿Por qué nos arriesgaríamos a matarla, si existe un modo más fácil? ¿Cuál es? ¿Qué es esto? Esto, Sultana, es el signo de los Zafávidas relacionados a la dinastía persa. Rustemag. ¿Qué tiene que ver Firuse con ese dibujo? ¿Qué tiene que ver? No. Sultana, llegó el final de tu camino, Firuse. Es hora de que te despidas de estos aposentos y del harén. ¿En serio? ¿Qué planeas hacer esta vez? ¿A dónde me enviará? Irás a los territorios persas donde perteneces. Hay un proverbio, no sé si lo conoces. Cuando se limpia a los muertos, antes del entierro, nunca sabes si irán al paraíso o al infierno. ¡Guardias! ¡Llévenla al calabozo ahora! ¡Alto! ¡No tiene derecho a hacer esto! ¡Suéltanme! ¿Qué hacen? ¿Qué ocurre? Oigan, vengan a ver lo que sucede. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Se llevaron a la señorita Firuse. ¿A dónde se la llevaron? Debe haber cometido un grave error. ¡Suéltanme! ¿Por qué se la llevaron? ¡Quítenme las manos de encima! ¿Qué sucede aquí? ¿A dónde se la llevan? ¡Suéltanla! Jurre me ordenó que la encerremos. Es la criada favorita del sultán. ¿Lo olvidaron? ¿Lo olvidaron? ¿Sultana? Afife esperaba tu visita y finalmente llegaste. Oí que envió a la señorita Firuse al calabozo. Así es, ordené que lo hicieran. Tuve que hacerlo porque es lo mejor para el palacio y para el imperio. ¿Qué fue lo que hizo, sultana? ¿Por qué la ha castigado? Pensé que sería la decisión correcta, Afife. ¿Algo que objetar? Sí, claro, sultana. Firuse es la favorita del sultán. Y es mi deber protegerla. El mismo sultán me ordenó que la protegiese. Les indicaré que la saquen de allí con su permiso. Señorita Afife, esto está más allá de tu autoridad. Firuse permanecerá en el calabozo. Y cualquiera que me desobedezca terminará encerrado como ella en el mismo lugar. En ese caso, deberé decirle al sultán todo lo que ha sucedido. Ve y díselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!